1550 después de cristo año 20 del reinado del rey tabinsueti soy el jefe de gobierno de un reino sin rey el hombre de portugal ha corrompido al rey tabinsueti mi señor se ha entregado a la bebida y ha olvidado las enseñanzas del budismo y las bendiciones de los nuts se va durante semanas con el extranjero a largos viajes de caza regados de vino y en la corte ordena ejecuciones durante sus borracheras muchos funcionarios me han rogado de poner al rey y gobernar birmania yo mismo con justicia amo a mi tierra pero no puedo traicionar a mi hermano debí saber que la rebelión acabaría estallando un monje llamado tou hermano del rey de jantahuadi incita una revuelta al sur nuestro rey se va de caza una vez más pero me ha ordenado dirigir nuestras tropas y derrotar a este rebelde obedeceré las instrucciones del rey pero estoy preocupado un ministro llamado satut está ansioso por verme partir no sé qué estará atramando amido Han asesinado a Nani. Debemos avisar a Vajinaung de la muerte de su hermano. Sólo él gobernará Birmania de forma justa. No, 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 no. Yorba, ok, cool lo leñime. Cha chén va. Ok, cool lo leñime Opa. Nuestro reino se hundirá en el caos Si no detengo a esos aspirantes al trono Mi luto tendrá que esperar Gosto ¿Qué pasa? Bien Déjou Bien Bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi lucha no es contra ti. Únete a mi causa y te nombraré jefe de gobierno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Ya n parabén. Ni al dolor, la domesticación. Sin aire que boiremos. ¡ifié! ¿Qué es lo que hasta? ok no me voy no me voy no me voy no me voy ok no me voy 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 ok ok okey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ 통 stage! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 no Para lograr una conquista, el pavo real necesita ser despianado contra sus enemigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Han herido al general Descansará para luchar otro día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!